Arrancamos una nueva aventura chicos, hoy les cuento que nos hemos venido a la Octava Maravilla, un restaurante con una vista increíble al lago de Cuatepeque y es que les cuento que las noticias en El Salvador estos últimos días han sido acerca del cambio de color que ha tenido el lago de Cuatepeque a este bello e increíble color turquesa que están viendo en pantalla. Así que bueno, para esta aventura nos hemos venido a este restaurante que se llama la Octava Maravilla, lo pueden encontrar en esta carretera que va del agua, que hay una serie de restaurantes anteriormente y habíamos visitado otros restaurantes de esta zona, pero hoy nos venimos a este. Así que hoy sí, a lo que vinimos, miren, vamos entrando al restaurante y ya seguramente muchos al fondo ya estarán viendo el color turquesa que se logra ver desde aquí desde las alturas. Ufa, ufa, miren que aquí me encontré una serpiente que, cuidadito, no voy a hacerle de una mordidita. Está bonita para tomarse fotos, pero miren, qué bonito, esto es bello. Y varios se estarán preguntando cómo el lago de Cuatepeque pasó de verse así a verse este color turquesa que parece como que fuera una pelufa que este, como que fondo de pantalla para ponerlo en el teléfono. Téngame paciencia, ya les voy a contar ahorita, Balmo tiene ahí unos juguitos de horchata para que, ajá, para mientras, miren, miren que esto va en contra de mi voluntad, bicho, que yo me estaba conteniendo. Ey, qué pasó, amigo, venga para acá, estamos ahorita en vivo para CNN. No, no lo quería molestar, solo lo que lo conocí. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Qué le parece el lago? Buenísimo. Está bellísimo, va. El video que usted puso, me lo voy a ver, y yo lo vi, y dije, algún día lo voy a ver. Y se me hizo venir ahora. Está bonito, ¿ah? Sí. Mucho gusto. El tío Frank. ¿Qué tal? Conocemos los guayos, tío Frank. Son mis hijos. Ah, ¿de dónde vienen? De los amigos. Está bueno, chicos. Todos los días los estamos mirando para venir acá. Ah, venga, para acá. Pero mucho gusto. ¿Qué le parece el lago, amiga? Está bonito, ¿ah? Una belleza. Una belleza, ¿ah? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto, cuídese. Está más guapo en persona, ¿eh? Ah, caray. Bueno, estas libras de más conquistan, ya ven. Y más a la Sofía. Pero bueno, estábamos aquí echándonos un juguito de tamarindo, chicos. Aquí les voy a estar dejando el menú. Nosotros vinimos aquí a este restaurante a echarnos unas entraditas, algún juguito. Así que para que se den una idea de los precios, les voy a estar dejando aquí el menú a continuación. Me voy a echar aquí unos cuantos y después les voy a estar contando cuándo el lago de Cuatepeque, hasta cuándo se va a mantener de ese color y lo más importante, por qué. Así que, provechito. ¿Qué onda, pichos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a venir aquí por negocio! ¡Hey! Gracias por el apoyo. ¡Venos, mutta! ¡Nos vemos! Chicos, se nos acabó la Cora. Ahorita les mostré una opción. Miren bien a la calle, los dos lados, bichos, antes de pasarse. no hombre, hoy si se nos acabó la cuadra chicos ya les mostré una opción para que vean el lago turquesa desde la parte de arriba, como una vista más panorámica pero nos vamos a ir un poco más cerca al lago para mostrarles otra opción por si ustedes no quieren estar tan arriba y quieren acercarse un poquito más, subirse ahí algunas jet ski, algunas lanchitas por ahí, así que démosle oh si chicos ya, siguiente parada vamos a ir a un lugar que se llama igual la octava maravilla, son siempre de esos mismos chicos en los que estuvimos pero es más abajito, ya como más cerca del lago así que vamos a ver que pasa somos los únicos los únicos con un lago que cambia de color en el mundo o sea realmente no sé si es así da pero pero no hombre si ustedes están ahorita en la casa están viendo este video vénganse ya ahorita mismo a ver el lago o sea si está de noche no esperen hasta mañana pero si está de día vénganse ahorita porque el color turquesa no dura siempre o sea no es que dure mucho tiempo lo más son una o dos semanas máximo así que si quieren ver este color bello en el lago de Cotepeque pues ahorita mismo agarran la mochila súbanse al bus o al avión o al avión vénganse ya desde Maryland de un solo para acá ya o súbanse al carrito y vengan a ver esta belleza del lago Cotepeque belleza que solo tiene el salvador chicos bueno la siguiente aventura chicos es siempre para la octava maravilla pero en el restaurante que está en la parte de abajo del lago se pueden guiar en maps poniendo la octava maravilla y ahí les va a estar tirando la ruta que ustedes tienen que seguir estamos al aire la octava maravilla arcángel hoy llegamos chicos a la octava maravilla pero en la parte de abajo la parte de arriba que le estaba mencionando era la octava maravilla mirador y es que se llama así la octava maravilla restaurante y bar vamos a adentrarnos un poquito a ver que podemos encontrar en este lugar uy ya casi me voy vamos a adentrarnos un poquito a este lugar a ver que podemos encontrar vémosle y miren que otro juguito de tamarindo mágicamente apareció aquí ufa miren este si tiene buen buen chamoy miren para las personas que son fans de las micheladas con chamoy chilito un poquito de saborcito por acá venga una probadita pasó la prueba y miren que antes de salir a explorar el lago tenemos que agarrar fuerza nos pedimos por aquí un filete de pescado por ahí turio se pidió un mar y tierra que este mar y tierra nombre que plato más grande y balón por ahí se pidió una mariscada grande no se diga más chicos vamos con la debida degustación ufa que voy ando con ganas de probar como cosas exóticas será que ya viene el bebé lo sabremos pronto en los otros videos pero eso aguanten un ratito más así que miren que rico venga para acá y bueno chicos hoy sí la pregunta de oro del día de hoy tío Frank ¿por qué el lago de Cuatepeque a veces está de este color y por qué a veces está de color turquesa pues realmente no hay una versión 100% verídica solo que sí hay unas que son más aceptadas que otras pero bueno una de estas es que bueno el lago de Cuatepeque a ser de origen volcánico pues tira mucho azufre y pues en el fondo del lago se mantiene ese azufre y eso hace que el lago tenga esta tonalidad de color turquesa en ciertas épocas del año y se ven más fuertes con la tonalidad del sol otra versión que se maneja es que se torna de color turquesa debido a la contaminación y es que sí es un hecho que el lago de Cuatepeque es un lago que sí está bastante contaminado y pues se dice que el color turquesa puede ser también por la contaminación pero la teoría más aceptada que esta la dice el Ministerio de Medio Ambiente es por la proliferación de las algas tío Frank ¿qué significa proliferación? pues significa básicamente multiplicación reproducción de las algas o de las bacterias que hay en el agua de Cuatepeque y esta se da en diferentes épocas del año y eso hace que el lago se torne en esta tonalidad turquesa que bueno les cuento que se logra ver más turquesa mientras más sol le refleje en el agua así que ojito con eso y es que no sé si logran ver en esta parte que hay algunas secciones del lago por ejemplo esta que se ve siempre se ve color turquesa pero se ve como de un tono un poquito más gris si lo comparamos con este esta parte sí se ve turquesa al 100 pero se ve más turquesa digamos así porque le caen más rayos del sol el sol refleja más en el agua y hace que se vea más así es decir que si no estuvieran estas nubes ufa qué belleza tuviéramos aquí enfrente pero vamos a ver cómo se desarrolla el día vamos a ver si logramos ver el lago todo de este turquesa ya un poquito más fuerte así que no hombre desea y nos suerte y bueno un videíte en el lago de Cuatepeque no es un video completo si no nos subimos a una de estas jet kits así que ahorita parece que ya viene la tormenta esperemos no nos agarre a la mitad del lago pero aquí lo voy a dejar a continuación con unas tomitas épicas que saque pues de esta aventura así que no hombre démosle y bueno chicos ahorita miren la belleza del lago de Cuatepeque ya estando aquí ahorita estamos realmente a la mitad del lago se logra ver realmente turquesa está realmente hermoso una belleza chicos ahorita la tormenta ya casi nos cae pero de que logramos salir sanos y salvos logramos salir sanos y salvos así que no hombre démosle y bueno chicos así un poquito mojados terminamos la aventura del día de hoy estas lanchas acuáticas estuvieron bastante chivas pero vengase ustedes con el traje de baño respectivo para que tengan ahí una mudada para cambiarse así que hoy sí no olviden dejarse like suscribirse y como siempre digo nos vemos en la próxima y 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